La dirección de la Justicia Penal Militar informó a través de un comunicado que remitió a la Fiscalía General de la Nación el caso de los dos policías implicados en la muerte del abogado Javier Ordóñez. Por su parte, la institución aseguró que analiza 50 videos en los que se ve aún informados los días de las manifestaciones cometiendo presuntos hechos de agresión. Hace rato les digo que por favor. En el comunicado, la Justicia Penal Militar argumentó que los elementos de prueba hasta ahora recaudados no permiten afirmar que la muerte de Javier Ordóñez se trate de un acto que tenga relación con el servicio. Hace rato, hijo, por favor, déjenlo ya tranquilo. Por su parte, el director encargado de la Policía Nacional afirmó que los patrulleros Harvey Rodríguez Díaz y Juan Lloreda Cubillos habrían incurrido en faltas de relevancia por tratarse de presuntas conductas contra la vida e integridad personal. La Inspección General de la Policía Nacional tiene dos investigaciones con seis policías que están siendo investigados por hechos conexos. Según las autoridades, están siendo realizadas seis investigaciones por el uso de armas de fuego en las manifestaciones. Hay policías que de manera franca, holística, manifestaron, sí, yo disparé mi arma de juego. Ahora se entra a mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El hecho que un policía accione su arma de juego en sí no representa una ilicitud. Lo que representa una ilicitud son las condiciones cuando se apartan de los postulados del Código Penal. Y existen 415 denuncias por afectaciones a uniformados, a la infraestructura de la policía y a varios vehículos oficiales. Hay 193 denuncias instauradas por violencia contra servidor público. 189 denuncias instauradas por daño en bien ajeno. Vamos a tener especial cuidado en buscar encontrar a través de la investigación quiénes fueron los determinadores o los promotores. El ministro de Defensa insistió en que existen intenciones del ELN y los grupos residuales de infiltrar las protestas. Fueron un ataque coordinado, sistemático y planeado, premeditado y doloso, con un objetivo único, atacar la institucionalidad a través de la Policía Nacional. Según el ministro Holmes Trujillo, los policías fueron casi que emboscados en los CAIs por las acciones del vandalismo. ¡Gracias!